El partido fue dominado por nosotras todo el rato. Ellas, los últimos diez minutos, su estrategia fue sacar a los revulsivos del equipo y les salió bien. Fueron más eficaces que nosotros de cara a puerta y al final cuando perdonas tanto las ocasiones a veces se paga. Yo creo que al final llegarán los goles, el día que entren meteremos cinco y a seguir trabajando y eso es en lo que trabajamos día a día. Por suerte tenemos enseguida un encuentro para conseguir algo positivo y yo creo que contra el español es una cita muy interesante para poder ganar los tres puntos y hacer gol y mantener la portería a cero y esos son los objetivos a conseguir el domingo. Sí, yo creo que las sensaciones son positivas. Sí que es un poco amargo irte sin hacer gol y encima llevarte la derrota pero yo creo que el juego está siendo bueno. Las ocasiones llegan pero no conseguimos definir bien. Es cuestión de tiempo yo creo porque ya te digo, ocasiones ya las hemos tenido, las seguimos teniendo. El juego está bien, defensivamente estamos trabajando muy bien también y es cuestión de tiempo que salgan cosas positivas. Los equipos han reforzado bien, la liga cada vez es más competitiva, cada vez es más difícil ganar a cualquier equipo aunque a priori estén abajo en la tabla o a media tabla y bueno pues nosotras también estamos dando guerra así que en eso estamos. Siempre estás más a gusto jugando en casa, llevamos el peso del partido en la mayoría de las ocasiones, el campo es espectacular y la afición siempre ayuda porque siempre está a nuestro lado y se nota.